Son las 7.12 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos. Hacerlo acá en Caracas. Hermosa mañana, lindísima mañana, fresca mañana también en la ciudad de Caracas. Desde aquí llegamos a Samaracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV. Llegamos al país y al mundo a través de mundover.com y de nuestras aplicaciones en video. 7.13 minutos de la mañana ya. Vamos a continuación. Quisiera hacer un recuento. Recapitular. Hoy sí tiene sentido leer algún titular de ayer. Y de hecho fueron varios ayer que nos llevaban al Estado Zulia. El Nacional, por ejemplo, nos decía que organismos de seguridad de Zulia intentan dar con responsables de los tiroteos en locales comerciales de Maracaibo con carteles de Se Busca. Eso es lo que hacen las autoridades. Confirmaron que los autores materiales del ataque a la carnicería Tu Finca Express en La Paz de Maracaibo pertenecen a las bandas del Gigi y el Caracas. Eso uno de los titulares. Mundo OR nos tenía que el gobernador del Zulia, Rosales, afirmó que no permitirá la reaparición de grupos estructurados de Lampa Común o de otro tipo de organizaciones delictivas a propósito de estos atentados. El carabobeño nos decía que como parte de las labores de seguridad realizadas en Zulia para desarticular estos grupos delictivos, bueno, funcionarios de la División Contra Extorsión Base Zulia detuvieron a un delincuente que conformaba parte del grupo ampunil del Gigi. También encontramos el Nacional que incluso Fede Cámara Zulia exhortaba a los comerciantes a denunciar las extorsiones hechas por grupos vandálicos. Fueron dos tiroteos, lamentablemente, con saldo de una persona fallecida y varias personas heridas. Hoy también fue noticia. Contrapunto nos decía que el presidente Fede Cámara Zulia, Ese Angelini, informaba que los dos comercios que fueron objeto de atentados la semana pasada en Maracaibo, o eso fue el sábado, ya abrieron sus puertas. Dice, es grave lo que pasó, es un acto terrorista, pero vamos a seguir. Es el momento, en este momento hay custodia frente a los dos comercios. Pero dijo, esto no es nada nuevo, tenemos años luchando contra el problema del paranato y la gente que se la pasa extorsionando a los empresarios. Dice, no podemos bajar la guardia. Bueno, probablemente sea un buen punto de partida, aunque no hablaremos nada más del Zulia, pero será un buen punto de partida para nuestra conversación. Porque nuestra invitada es comisario, es abogada, es experta en materia de seguridad y orden público y precisamente estuvo a cargo de la seguridad y el orden público en ese estado, justamente en el Zulia. Me refiero a Dalis Caldera. Comisario, qué gusto saludarla. Buenos días, igualmente, Román. Un gusto saludarte y poder llevar algo de orientación, herramientas a toda la población que cada día se llena más de ansiedad ante la ocurrencia de estos tipos de delitos. Que según dicen, además desde Fede Cámaras, no es nuevo, que tienen por lo menos 10 años luchando contra ello. Está la posición del gobernador diciendo, no vamos a permitir que se reinstalen estos grupos. ¿Qué pasó antes? ¿Qué lograron controlar en su gestión? ¿Qué ha pasado luego? ¿Cuál es la situación del Zulia, particularmente? Y luego hablemos del país, pero en Zulia, con este tipo de episodios. Bueno, cuando recibí la Secretaría de Seguridad del Público del Estado de Zulia en el año diciembre de 2008, arribaba el gobernador Pablo Pérez a la gobernación y bueno, iniciamos la labor con un equipo excelente, un equipo escogido a dedo para conformar un frente contra la delincuencia que ocurría en el Zulia y principalmente era la extorsión, el secuestro, el robo y hurto de vehículos. Ahora bien, dentro de toda la labor que se desplegó, lo primero fue creamos una línea 0800 secuestros. Esto lo hicimos desde la Secretaría de Seguridad, que no solo era para los casos de secuestros, sino para cualquier tipo de información que la uníamos, porque hicimos alianza, como debe ser con los diferentes organismos de seguridad, principalmente CICPC y el entonces GAES de la Guardia Nacional, hoy es llamado CONAS. Pero verdaderamente se desplegó una labor, se recibía información, se concientizó a la población lo vital y lo necesario de formular la denuncia. Y era un equipo verdaderamente comprometido. Se frustraron hechos de extorsión, las personas, se rescató la credibilidad del ciudadano en las instituciones y se frustraron muchas, muchas, muchas extorsiones, así como secuestros. Y en el caso de la extorsión, pues la víctima, creyendo en lo que se estaba haciendo, se permitió hacer colaborar con la entrega controlada, coordinado con la Fiscalía en materia de extorsión y secuestro. Y fueron muchos los casos. Y recuerdo que en la extinta cárcel de Sabaneta, muchos casos se frustraron porque iban a apagar a las puertas de la cárcel. Y al igual que en cualquier otra de las regiones, en Sur del Lago, en la costa oriental, se disminuyó considerablemente porque se hizo frente. Hubo hechos en que los delincuentes disparaban contra las comisiones y se generaban los enfrentamientos que en estos casos se dan. Pero el hecho de que las personas víctimas de este tipo de delito acudían a formular la denuncia o llamaban porque tenían temor, creían que el delincuente realmente estaba allí, y fueron muy pocos los casos, te pudiera decir que ninguno, de que se diera que lanzaban granadas contra los locales. Lamentablemente, a partir, lo digo con mucha responsabilidad, a partir de enero de 2013, se fue bajando la fuerza, la parte de lo que tenía que ver con la biodigilancia, que fue un éxito de la gestión de Pablo Pérez en cuanto a la videovigilancia en la ciudad, que se iba a extender hasta San Francisco y la costa oriental. Lamentablemente, no hubo continuidad, no hubo mantenimiento, y se fue sacando el personal del área de monitoreo que funcionaba en el FUNSAC 171, que fue también otro elemento importante, esa colocación de las cámaras de videovigilancia, esa respuesta inmediata por parte de la entonces policía del Estado Zulia, hoy CPE, hoy es policía bolivariana del Estado Zulia, pero realmente fueron disminuyendo, lamentablemente, desde enero de 2013 hasta principios del 2022, lamentablemente, se bajó considerablemente el accionar contra este tipo de hechos, y observamos cómo comenzó a incrementarse nuevamente el delito de extorsión, pero con más violencia y con más empoderamiento por parte de la delincuencia. Entonces, es una cuestión de asumir la responsabilidad, a asumir el accionar, de hecho que este año pasado, a finales del año pasado, la unidad de anti extorsión del 6TPC hizo frente y logró neutralizar varias de las bandas dedicadas a la extorsión, porque ya no es solo el primer pago y después queda la víctima pagando vacunas, no, ya es una cuestión que asesinan, que no les importa, estos casos son dantescos, Román, estos casos que se dieron este fin de semana, donde ya es una cuestión que para amedrentar al propietario del inmueble, porque a lo mejor comenzó a pagar la vacuna y dejó de pagarla, o quedó en que la iba a pagar y no la pagó, por no haber denunciado también la situación, no se le puso coto a tiempo, y cómo se baja un asesino a disparar a mansalvas contra quienes se encuentran dentro del local, sin importar niños, mujeres, hombres, empleados, sin importar. Aquí lo importante, comisario, es que los organismos de seguridad, sea locales, regionales, nacionales, den respuesta, queden con los responsables y los castiguen, porque si no el mensaje es claro, no puede seguir ocurriendo. Necesaria y absolutamente, yo considero que esa presencia del director del 6TPC, con jefes de las diferentes divisiones, innecesariamente debe articular con otros organismos para la presencia, la constancia, mira qué pasó en el estado Zulia con la ruta Gourmet, que eso se abrió para que la gente pudiera ir a los lugares donde quería ir a comer, la protección escolar, que era una brigada de recorridos en las diferentes escuelas, todo aquello que fue puntual y fue modelo para los otros estados dentro de Venezuela que iban de otras instituciones a buscar el modelo que se había implementado entre diciembre de 2008 y diciembre de 2012 en el Zulia. Entonces, la articulación, la articulación román y no desfallecer en esto, o sea, mantenerse hasta tanto sean neutralizadas estas bandas que mantienen en su sobra la población y que viola todos los derechos del ciudadano y que incluso muchos funcionarios han caído muertos en situaciones de enfrentamiento o de emboscadas por parte de estas bandas que se sienten empoderadas, no solo en el Zulia como tú lo dijiste al principio, sino a nivel nacional. Y a eso quiero ir. Es la comisaria Odelis Caldera que nos acompaña. Comisario, ya no Zulia, el país todo. ¿Cuáles son los delitos más comunes hoy en Venezuela? ¿Cuáles han bajado? ¿Cuáles han subido? ¿Cuáles preocupan? ¿Qué información maneja? El delito que más se está dando a nivel nacional y que no dijo de mencionarlo, lo conocíamos en los estados fronterizos, es la extorsión, la extorsión. El robo, el robo y hurto de vehículos son los delitos que más se han dado. El hurto y robo en residencias son los que se mantienen. Hay un delito que tiene que ver con la muerte suspendida, que es el secuestro, que ha bajado, sin embargo, ya comenzamos a ver ciertos casos que publican a través de las redes o que solo dan el resultado. Fue rescatado, fue rescatada y no se da a conocer, no se conoce en el momento que ha ocurrido. Pero si un delito ha disminuido, es el delito del secuestro. Sin embargo, no nos deja de preocupar ese retornar, no de aquella gente buena que regresa al país por cuestiones familiares, por cuestiones de creer en que pueden intentarlo de nuevo en Venezuela, sino que también la delincuencia ha ido retornando. Se están reagrupando los grupos, la situación vivida en tejerías y que extiende a Aragua, extiende a Carabobo, hacia Miranda. Eso debe, por supuesto, sentar en una mesa de coordinación, no solo para hablar, para saludar, sino para tomar las medidas para evitar, prevenir que se incremente nuevamente un delito tan terrible como es el secuestro. Comisaria, ya que siendo la extorsión el primer delito que usted mencionó en esta conversación y que hace poco cuando conversamos con el comisario Miguel Dao también habló de extorsión, ¿por qué no hablemos de este delito? ¿Quiénes extorsionan? ¿A quiénes se extorsiona? ¿Y cómo se extorsiona? Para conocer el fondo de este delito en el país. Primeramente, a los comerciantes. A los comerciantes, antes era a los que tenían una empresa, un comercio donde se observan que mueven mucho dinero en efectivo, hoy día extorsionan al que vende perro caliente, hoy día extorsionan al que tienen, como se dice en los Andes, un tarantín, extorsionan a los médicos, llaman a las clínicas, llaman a las casas, llaman a cualquier persona, hackean el teléfono, hurtan el WhatsApp y comienzan a llamar y a pedir dinero. Entonces, allá es una situación que se ha generalizado en diferentes modalidades. El gran porcentaje de las llamadas telefónicas siguen siendo desde el centro penitenciario, pero cuando llaman a una persona y le dicen sabemos dónde estudia tu hijo, sabemos que tienes el carro tal, sabemos que tu esposa va a ir a su tal, la persona entra en pánico y lamentablemente en vez de salir en los casos de Caracas, ir a la división ante extorsión, donde van a ver que hay un personal profesionalizado que es un personal agregado en la labor que desempeña y lo va a atender y va a responderle prefieren pagar, hacer el primer pago y ahí es donde se incurre en el grave error. Entonces, ya hay hechos que hemos conocido en el Estado Bolívar, en el Estado Monagas, en el Estado Falcón, en Lara, en todos los estados de Venezuela, en todas las ciudades de situaciones distorsivas y que lamentablemente la persona termina pagando porque tiene miedo, piensa que el delincuente sí está observándolo y resulta que es una llamada en muchas ocasiones con información o sencillamente por algo que publicó la persona en las redes, en Instagram, cualquier tipo de publicación y toman el número y también se da el caso de la infidelidad, de la infidelidad del entorno bien laboral o bien en el entorno personal. Entonces, aportan información y pues el delincuente que está ocioso, la gran mayoría dentro de los centros penitenciarios, comienza el acecho. Y los casos, por supuesto que lo considero como más relevante en casos como los que se han dado e incluso aquí en Caracas se han dado casos en que han tiroteado la fachada, en Ojeda a una librería el año pasado el propietario se ha negado, la familia se ha negado a pagar extorsión y tirotearon pues el local sin tomar en cuenta si había persona adentro o no. Entonces, cuando se llega a ese extremo verdaderamente que ya estamos hablando del riesgo que corren las personas. Lo ideal y quiero reiterarlo Román es acudir al 6CPC a la extorsión a formular la denuncia. También tiene una oficina del Comando Nacional Ante Extorsión y Secuestro de la Guardia pues lo tiene más cerca a Cuda pero esos son casos que hay que atenderlos hay que atenderlos y evitar evitar en todo lo posible hacer algún pago hay personas que venden lo que no tienen para pagar y resulta que luego vuelven a llamarlos para exigir una cantidad mayor. Comisario, para terminar ¿está el que pone simplemente una reja en su casa en su ventana en su puerta o una alarma a lo mejor al carro? Está el que tiene mayor posibilidad económica y bueno y blinda el carro tiene guardaespaldas y tiene cámaras en casa y muchísimo más. ¿Cuánto se ha privatizado la seguridad en nuestro país? Bueno, se ha privatizado en un mentiría si te digo un porcentaje pero en un alto en un alto porcentaje porque ¿qué ocurre? En la medida en que aumenta la ocurrencia de delitos y la delincuencia cobra más víctimas por supuesto que necesariamente el ciudadano acude a la seguridad privada porque es una cuestión de así como cuando tú ves los policías en determinado lugar y te sientes puedes sentirte seguro puedes decir bueno menos aquí estás y oyes en tu sector por ejemplo te cito un ejemplo municipio de Barucha que siempre está el cuadrante y a la hora de cualquier cuestión los vecinos están articulados coordinados porque eso también hay que mencionarlo la seguridad privada y va ligada a la articulación a la coordinación a la asociación de los vecinos a las mesas de seguridad y por supuesto esa articulación con los cuerpos de policía entonces en la medida en que llaman al de el cuadrante en Barucha e inmediatamente llega porque ya conocen quién es el supervisor y neutraliza al delincuente o a las personas sospechosas pues en esa medida ven una respuesta también lo ven cuando tienen un personal de seguridad o sencillamente y particularmente llegó la recomendación si tienes que blindarte pero blindarte en qué sentido tienes una puerta de seguridad cierra la reja porque en muchas ocasiones no tienes la cultura y dejas la reja abierta tienes un vehículo blindado y entonces bajas un poquito el vidrio o abres la puerta porque vas a fumar o sea situaciones como estas que entonces te exponen y como voy a usar un término muy coloquial pero como dice la delincuencia dices papaya entonces sí sí y también no podemos ocultar que hay un déficit de funcionarios policiales a nivel nacional y esto ha llevado a que las empresas donde no había ni siquiera una garita de vigilancia han tenido que instrumentar una estructura de seguridad ya hablamos de prevención y control de pérdidas ya tenemos un personal con conocimiento informado para evitar situaciones que no solo vienen de la parte externa sino también lo que tiene que ver con urtormiga entre otras pero si necesariamente cada día tenemos y coordinar los vecinos en que el aseguramiento de las rejas el implementar sistemas de seguridad como la videovigilancia entre otros para evitar ser víctima entonces tenemos que cuidarnos unos a otros porque también es una realidad el déficit de funcionarios a nivel nacional comisario gracias por su tiempo siempre muy gentil a la hora siempre muy bien saludos odalis caldera es comisaria es abogada es experta en materia de seguridad y orden público además con una importantísima responsabilidad en el estado sur durante muchísimo tiempo y por eso comenzar por ese estado por zulia 7.30 minutos de la mañana Casey and the Sunshine Band Give It Up